en eso radica tu libertad creativa. Si no comprendes lo que está sucediendo dentro de ti, si no lo ves, es difícil que puedas gestionarlo. A lo largo de este audiolibro vas a familiarizarte con la manera en la que operan tus distintas mentes en su relación, no sólo con determinadas regiones de tu cerebro y tu cuerpo, sino también con el universo. Comprobarás que esas mentes tan divididas y enfrentadas tienen un lado oscuro y un lado luminoso. Esto no significa para nada que uno de dichos lados sea malo y el otro bueno. Sólo que hay uno que está oculto a la conciencia y el otro no. Cuando la conciencia abraza ambos lados y los integra, emerge algo nuevo y extraordinario a lo que llamamos conciencia unificada o despertar. También verás que cuando no te sientes capaz de resolver un problema o de hacer frente con éxito a un desafío complejo, la verdadera explicación a lo que te pasa no la vas a encontrar en una supuesta falta de recursos, sino en el hecho de que estás en un estado mental en el que esos recursos que necesitas para tener éxito no los tienes en ese momento disponibles. El agua en estado líquido, la nieve, el hielo y el vapor de agua son lo mismo, agua, y sin embargo se encuentran en un estado diferente. El agua líquida la puedes beber, en la nieve puedes esquiar, sobre el hielo puedes patinar y el vapor puede desplazar un barco o mover poderosas turbinas. Esto se aplica igual a los seres humanos. Hay estados en los que emergen grandes recursos y otros en los que no. Que no los despleguemos cuando más los necesitamos no significa que no dispongamos de ellos por más que dé la impresión de que eso es así. Hay otra posible explicación y es que esos recursos estén dormidos. El camino para reclamar nuestro verdadero poder interior y vivir en libertad no es fácil, porque con frecuencia no queremos sentir nuestros sentimientos y por eso hemos desconectado de ellos deshumanizándonos. Pasar de un mundo conocido y familiar a uno que no lo es y cambiar la mirada enjuiciadora por una contemplativa es un gran reto. Dejar de querer controlar y abrirse a un dejarse hacer es, sin duda, exigente. Dejar atrás aquello que nos limitó en el pasado para que puedan hacer un presente y un futuro, que no sean una simple proyección del pasado, va a pedir de nosotros un alto grado de valentía, determinación y compromiso. Quiero ofrecerte un ojo inteligente para que veas con claridad lo que puede estar sucediendo sin que te estés dando cuenta. Elegí seguir el camino de la medicina hace ya medio siglo. Y desde entonces he buscado formas de reducir el sufrimiento humano. Hoy padecemos pandemias, cambios climáticos severos, rivalidad entre naciones, desencuentros políticos y sociales, y creemos que son cosas que nos vienen de fuera y sobre las que no tenemos ninguna capacidad de control. ¿Y si esto no fuera así? ¿Y si no viéramos el mundo que es, sino el mundo que somos, el mundo que proyectamos? Si decidimos ser ese cambio que queremos que haya en el mundo, hemos de descubrir qué transformación es necesaria que suceda, tanto individual como colectiva. Para conseguirlo, podemos desarrollar el interés, la curiosidad y la audacia de dirigir nuestra mirada hacia ese interior que nos revele la verdad acerca de nosotros mismos. Sé que el recorrido que te animo a seguir no es fácil, y por eso la pregunta que te invitaría a hacerte antes de emprender esta gesta de autodescubrimiento y reinvención, no es cuánto me va a costar, sino hasta dónde me puede llevar. Es mi ilusión que te lleve hasta donde puedes y mereces estar. Un mundo de abundancia y felicidad. Madrid, enero del 2021 1. El cerebro humano y nuestros sistemas operativos 2. Comprender cómo funciona el cerebro humano